La unidad educativa Remberto Tapia fue fundada el 14 de septiembre de 1947. Está ubicado en la zona de la Viramil de Rada. Ahí está la unidad educativa. Brigadier Mayor Remberto Tapia se fundó el año 1947 en un local particular donde funcionó por el lapso de 15 años. Cabe destacar que nació con el nombre de Escuela Villanuevo Potosí. Ahí está la unidad educativa Remberto Tapia, comandado por el señor director Adolfo Flores Aguilar. Un saludo respetuoso al profesor Arminio. Ahí está la unidad educativa Remberto Tapia. Fueron nuevo por el señor director Adolfo Flores Aguilar. Persona docente, al presidente calificado, personal administrativo, también acocomado por la junta de Estadar, del señor Ayuntamiento Autún Tomas Algaro. La unidad educativa Brigadier Mayor Remberto Tapia, encabezado por el señor director Adolfo Flores Aguilar. Ahí está la unidad educativa Remberto Tapia, que hace sus pasos en el palco de amor. Hoy conmemoramos el Día del Mar. Ya tenemos a la unidad educativa Cristo Rey Rey Alegría. ¡Gracias!